Residentes de Peralvillo en la provincia de Monteplata esperan que el Ministerio de Educación pague los terrenos donde se construye el Politécnico Raúl Matos para que los jóvenes del lugar puedan realizar carreras técnicas. Elín de la Cruz nos tiene más detalles. Hay muchas trabas. Ahora mismo esa obra, iniciada hace cuatro años, está como en un limbo. A cuatro años de haberse iniciado la construcción del Politécnico Raúl Matos en el municipio de Peralvillo, las instalaciones lucen abandonadas y habitadas por animales debido a que el Ministerio de Educación no ha realizado el pago al propietario de los terrenos. Estos son los momentos, después de cuatro años, que el señor Anulfo de la Cruz, nuestro representado, no le han pagado su dinero. Nos vemos en la imperiosa necesidad de acudir a lo que es el Tribunal Administrativo para demandar al Ministerio de Educación. Esa es una obra que le convenía demasiado a este municipio, que está con mucha esperanza, pensando que, bueno, cuando esta obra esté aquí, aquí va a haber una mejoría. Presidentes del lugar, así como el párroco municipal, están preocupados por la situación, por el freno que esto significa para el desarrollo de los municipios. Nadie sabe qué está pasando ahí, eso se ha quedado en planes y no hay avances, todo ahí en ruinas. Nos pedimos que el gobierno haga la obra, que la termine, pues ya hay un dinero invertido ahí, hay un dinero invertido ahí, millones y ahora se están perdiendo. Los más afectados por la tardanza en la terminación de dicha obra son los estudiantes procedentes de familias pobres del municipio, ya que una carrera técnica lo insertaría en los espacios productivos de la nación. Desde la provincia de Monteplata, Elín de la Cruz, NCDN.